Y nadie se pone Yo no sé la posibilidad de ubicuidad que tiene el señor gobernador Todo el pinche mundo está con el gobernador Ni el director, ni el subdirector, ni la chichincle A, ni la chichincle B Ni la colaboradora C, ni la de... ya, ya, ya oyeron y ya, ya hablaron Ni la colaboradora, colaboradoras A, B, C, D Nadie se pone Porque en nuestra región, espero que no sea igual en nadie usted No contestar el teléfono significa importancia Ante una mediocridad tan generalizada Donde la importancia de un funcionario de tercera Se mide por la dificultad que hay en hablarle No tan solo es aquí en Jalapa, también en México Lo mandan a uno por un tubo Si no pertenece a la gran televisión, a los grandes medios de comunicación Tenga, no le contesta Pero en Jalapa es terrible Entonces, voy a ver si tengo suerte Y alguno de los chichinples De... de... ¿cómo llaman? De Marcelo A mí me dijo un cuate Hace tres años Ya me debe tres años de salarios caídos Me dice Comenzamos en tres meses Comenzamos en tres meses Significa Que ya debemos estar al aire Ya debíamos estar al aire hace dos años O dos años y medio Y Porfirio me dijo En tres meses Te vienes porque ya vamos a comenzar con el canal Se tardó tres años Pero Espero que tu promesa, Virgilio, sea real Y entonces ya fui a la ADO Para tomar el... para los boletos Por esto que digo Ciudad de México 8 de febrero Este... Tiene luz verde De las autoridades federales Para lanzar al aire El canal de televisión Capital 21 La Comisión Federal de Telecomunicaciones Cofetel Resolvió avalar el registro De documentación técnica Presentada por la administración capitalina Para operar el canal La Cofetel Resolvió favorablemente Sobre el registro De la documentación técnica Presentada por el GOB Del Distrito Federal De la televisión digital Terrestre Dice el comunicado Fechado este miércoles Día en que el pleno del organismo Resuelve sobre asuntos De canales de televisión digital Con este proceso El gobierno del Distrito Federal En su carácter de permisionario Estaría en condición De iniciar las transmisiones De dicho canal Permisionario No, no publicidad El primero de febrero Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Ustedes hay que arreglar aquí La comunicación No hablando de un canal de televisión No decir No, pues tú no sabes Bueno El primero de febrero Reforma publicó Porque esto está en el periódico Reforma Que Capital 21 Terminó En el cerro del Chiquihuite La instalación del transmisor Y antena de 50 metros de alto Con 36 paneles de transmisión Que alcanzarán un radio De 45 kilómetros Y cubrirán las 16 delegaciones Y algunos municipios mexiquenses Para iniciar transmisiones Por lo que sólo esperaba El aval administrativo de la COFETEL Solucionado este trámite Capital 21 Está en condiciones de salir al aire Con una potencia Potencia radiada De 133.5 kilovatios Mediante la frecuencia X, H, C, D, M T, D, T, T 21 Que podrá verse En cualquier televisor digital Con antena convencional Aún sin contar Con servicio De televisión de paga Según la televisora Podrá alcanzar Hasta un punto de rating Hasta un punto de rating Según la televisora Podría alcanzar Hasta un punto de rating Lo que equivale Acerca de un millón De espectadores Eso no me gustó Según la televisora ¿Qué televisora? ¿Por qué hasta un punto de rating? Digamos que si tiene Un programa que funcione No lo puede ver Más de un millón de pesos A ver Hay que hablar De un millón de personas Hay que hablar con Hablen con Virgilio Caballero Por favor Es el que sabe Según la ¿Estamos al aire o no? Estamos en el aire Por Radio AMLO ¿Eh? Por Radio AMLO Bueno, Radio AMLO Tuvo problemas Bueno, Radio AMLO punto Y entonces Ahí ¿Qué quieren ustedes Que les diga? Hay que decirle Aquí en Twitter Que tenemos problemas En Radio AMLO Estamos en Estamos en Radio AMLO Punto TV ¿Le paró? En Radio AMLO punto TV estamos Ah, bueno Sí, Radio AMLO punto TV estamos No sé si estemos En otras también ¿No? Ya estamos al aire En Radio Señor Saldaña Veo que se Fue la conexión A internet Desde allá ¿Verdad? No Nosotros sí tenemos Aquí sí hay internet Ah, pues no lo veo conectado En Skype Bueno, continuamos Señor Saldaña Continuamos O las arañas O lo que sea Bueno, pues estaba yo diciendo Que entonces Ya hay un permiso Y que ahorita mismo Voy a hablar con Porque a mí me Profecieron Ya que las otras Catorce o quince Instituciones Este Radiotelevisivas Se oponen A que yo esté al aire Pues a ver En este Distrito Federal Me dijeron Que tenía yo Trabajo Y una cosa Que le quería comentar La llamada Se perdió Cuando usted Diva empezar A hablar De la autor De esta autorización De COFETEL Al gobierno Del Distrito Federal Para operar El canal Veintiuno De Televisión Digital Bueno Entonces te digo Y te repito Y revuelvo A decirles Que hay una noticia Muy importante Hoy Y es que Se ha dado La luz verde Para que haya Un canal Alternativo Que se va a llamar Canal veintiuno Que va a estar regido Por las autoridades Del Distrito Federal Y con un retraso Significativo Y antidemocrático Antidemocrático Porque sube Prohibir Que haya una estación Y que solamente Los amigos Y proclives A la ideología Imperante Puedan tener Televisión Y los que no No Y todos aquellos Que no piensen De una manera Similar A los muy respetables Pensamientos De la gente En el poder Sean seccionados O corridos De las estaciones O suspendidos Es una medida Dictatorial Digna De los regímenes Más pinochetistas O franquistas O salazaristas Que pudo haber habido En el mundo Por eso Es un retraso Fundamental Que bueno Que se reestructura Y se toma Otra determinación Y pronto Y en las condiciones Que sean Que sepa El canal Veintiuno Que en las medidas De mis posibilidades Estaría Colaborar No sé Si la proposición Que me hicieron Hace tres años Tenga validez Pero me dijeron Este Comenzamos en dos meses No fueron dos meses Fueron más de dos años Pero si esto Es algo Que es una realidad Y si no Está manejado Bajo cuerda Porque también Hay que pensar Yo sé que muchos Están pidiendo Un canal de televisión Nuevo Alternativo O llamado Alternativo Y en el fondo No son más que Testaferros Ejecutores Y empleados De la gran televisión Así es Bueno Pero ya es un avance El que Cofetela Ya ha aprobado Esta documentación Técnica Que presentó El gobierno Del Distrito Federal Porque Ojalá Y no se la vayan A hacer de tos Pues sí Ya le habían autorizado Operar el canal Veintiuno De Televisión Digital El veintidós De febrero De dos mil diez Pero les pidieron La documentación Técnica Y bueno Ya la aprobaron En esta O sea que No sé Si les vayan A pedir la bendición Papal O alguna jalada Que no se pueda conseguir O un certificado Ya viene el Papa Un certificado de bautizo O lo que sea Digo no sé Digo cuando Cuando se quiere Se quiere Y cuando no se quiere Pues no se puede La voluntad 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 Así que digamos Uy que entusiasmo Tiene todo el mundo Para que haya un canal Alternativo O una radiodipsor Alternativa No No se puede En Veracruz Por ejemplo A Radio T2C Lo que es una radio Comunitaria De un pueblito Pues se le hicieron De todos Y un día Lo cortaron Porque le faltaban Treinta centímetros A la antena Entonces Miguel Alemán Decía No bueno Se está incumpliendo Las leyes Y efectivamente Uy que pinches Les faltó Treinta centímetros Imagínate Tú treinta centímetros No que bruto Es incumplir Si no Que se la cancelen Y hay otra En Veracruz Porque así como Huelve uno de una cosa Hay otra Por ejemplo Hay Radio Guayacocotla En Radio Guayacocotla Hay otra radio Comunitaria También que Parece ser Que todo el pueblo La defiende Y esos ejemplos Son malos Son malos Para el neoliberalismo Son malos Para el establecimiento De De las televisoras Y de los empleados Bajo cuerda Porque hay un montón De gente Que bajo cuerda Está actuando Para esto de la televisión Es decir Yo tengo la seguridad Casi plena De que algunos De los que están pidiendo Canales en México Canales para todo el país Son colaboradores De alguna televisora De reconocido prestigio Eso No tiene vuelta de hoja Yo pienso Que lo que está Bajo cuerda En esta autorización Es que es un canal De televisión digital Señor Sandaña ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir digital? Pues que no todas Las televisoras Pueden sintonizarlo Va a haber un apagón digital Cuando ya se cambien Todas a alta definición Y eso es Puede estar ahí El problema ¿No? Aunque Pues está No te entendía No te entendía ¿Qué quiere decir digital? Pues es una televisión En alta definición Que requiere un receptor Diferente No como las televisiones actuales O que sean Televisiones nuevas De alta definición Bueno ¿Se va a ver nada más En las televisiones viejas? ¿O hay que tener un aparato? ¿O en las televisiones nuevas? Pues yo creo que En las televisiones nuevas Señor Sandaña Porque es una televisión digital ¿Y la televisión que hay ahorita ¿Qué cosa es? Pues No sé la verdad Pero yo lo No pues digo No sabemos Bueno es que Lo que estoy comentando Es que ese apagón digital Bueno Se adelantó Y ya en unos años Vamos a tener que Cambiar Eso Pero Mira Lo concreto Es que Marcelo Abra un canal Lo concreto Es que este canal Tenga un criterio alternativo Lo concreto Es que se habla Se abra Para voces Que no se escuchan Y que no tienen Un compromiso ideológico Con lo establecido En la radio Y en la televisión Comerciales Eso es lo concreto Así es Después Viene otra parte Que es la técnica Que es muy compleja Y expresamente rara Está como La ley electoral Quien la entienda Será muy Será muy buen Desenredador No se le entiende Nada más Que lo que le hicieron Ahora Esto de lo digital Lo normal Lo estándar Lo HD El gran apagón Para nosotros Pueblo No resulta Comprensible Interviene ahí La posibilidad Que yo tengo De contratarme Con esquí O con Madrecable O telecable O lo que sea Que finalmente Es la posibilidad Que yo tengo De comprar Los programas Que me gustan Por la posibilidad De comprar Yo tengo que pagar Eso solo sucede En países De un surrealismo Patológico Y dictatorial En lo que respecta A los servicios Como es México Ahora Lo ideal Lo ideal Es que Las necesidades Del departamento Del distrito federal Se vean reflejadas En un canal A su servicio Lo ideal Sería Que un canal De esta naturaleza Sirviese Para emprender Aquello que no se ha hecho Que es la educación De todos los que En alguna forma Somos o tenemos Algo de capitalinos El capitalino Tendría que hacer Varias cosas Y puede servir Como Pues no idea Ni mucho menos Pero como una urgencia Natural Es tener Un canal Que nos aglutine Ideológicamente Que nos informe De una manera Conveniente Conveniente Y de acuerdo A la verdad No conveniente Y de acuerdo Al patrocinador ¿Cuál es la televisión Actual? La libertad De expresión De la televisión En este momento Está condicionada A las exigencias Comerciales Del patrocinador Nuestra libertad De expresión Es una libertad De expresión Patrocinada O sea Al señor Chedraue Por decir una cosa Por decir un Un hombre Y no decir Veinte mil cosas O sea Al Que está en los pinos Al señor Felipe Calderón Es decir La televisión Se comporta Y obviamente La radio Se comportan De acuerdo A las demandas Las normas Y todo aquello Que beneficia A quien esté En el poder Hay áreas Evidentes De auténtica Libertad De expresión Y hay voces Muy pocas A las que se le Tolera Y tienen la suerte De ser críticos Del sistema Y al mismo tiempo Estar en la televisión Comercial El que habla No tiene No tiene Esa suerte Lo natural Lo necesario Es que estés Fuera Del ámbito De la comunicación Que pueda Constituir Una molestia Máxima En tiempos Electorales En lo cual No tenemos Que hacer ruido Para que toda La gente Y los jóvenes Sobre todo Vayan a votar Bien Si hay un canal En la capital De la república Digital Puntual No puntual Que la gente Pueda ver Porque de que serviría Que diesen un permiso De un canal Si tu tienes Libertad de expresión Si Como no Compra tu Tu transmisora Cómprate tu micrófono Y ahora Métete a tu computadora En internet Y vas a tener A dos gentes Está todo Fríamente calculado Mire ya averigüe Aquí gracias A San Google Cómo está Esto de la Televisión El aviso Que sale En Notimex Dice que Estos Estos canales Que aprobaron Tendrán El estándar De transmisión De señales De televisión Abierta Pero Es un canal Digital Lo que usted Me preguntaba Hace rato De Cómo son Las actuales Son emisiones Analógicas Y ese apagón Es el nombre Con el que se conoce Al cese De estas emisiones Analógicas De los operadores De televisión Está En la En Europa La Comisión Europea Propuso mayo De 2005 Como fecha Recomendada Y el año 2012 Como fecha Límite Para todos Los países Y eso fue Lo que modificaron Aquí en México Se había Dicho Que era Hasta 2016 Y pues también Lo adelantaron O sea Que quienes Van a poder Sintonizar Este Este canal Tendrán Que disponer De un Televisor Con un Sintonizador Digital O sea Uno de los Televisores Que se están Vendiendo Recientemente O En su defecto Utilizar Un Sintonizador TDP Está bueno Un aparatito Pues ya estamos Llenos de aparatitos Todo el mundo Tiene aparatitos Y le envía Y le envía El televisor Para poderla Ver O sea Que aunque Será una señal De canal Abierto Pues se va A necesitar Ese Sintonizador Pues está Muy bien Pero de todas Maneras El chiste Es que El chiste Es que lo haya Y que esté ahí Y que Virgilio Caballero Que fue el que Me contrató Ya nomás Digo de broma Porque hace Tres años Me lo dijo Y nomás estoy Esperando Porque ya tengo Hechas las maletas Bueno dicho lo anterior Este ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Estamos platicando Del evento Que se llevará a cabo En el Teatro de la Ciudad También faltó comentar Que se están reuniendo Pues donativos Para ese día Ah que va a haber Una camioneta ahí Para ver Que llevamos Para allá ¿Verdad? Y por favor Vayan juntando Arroz Frijol Lo que ustedes Consideren De bienes No perecederos Para poder mandar A los hermanos A los hermanos Tarahumaras Fíjate que ya Ya sé lo que iba a decir Ayer me llamó Mucho la atención Porque la vida De reportero Uno Tiene muchos Lugares Yo me acuerdo Que en una de las Campañas A gobernador De Veracruz Debe haber sido Como mil novecientos Mil novecientos Setenta y cinco Sesenta y siete Del setenta Al setenta y cinco Ahí me tocó No sé si fui Invitado A que fui A una manifestación Masiva De una campaña De algún amigo Mío Gobernador O que iba a ser Gobernador No me acuerdo Si fue a Costa Lagunes Lo que haya sido Entonces Me dio mucha curiosidad Por ver Cómo le iban a dar De comer A Pues no sé Diez mil gentes Doce mil gentes En una esplanada Yo Coño Debe ser esto Terrible Yo imaginaba Que iban a venir Cajitas Como la comida Esa japonesa Que venden En algunos trenes Bueno aquí Ya no hay trenes Un joven Pues no sabe Lo que es un tren De pasajeros Por ejemplo Este Pero En Europa No va y compra Su comida japonesa Por decir algo Con sus palitos Y la madre Y ya Este Yo dije Bueno pues Van a traer Estas Y ya pregunté Donde estaba la cocina Y ya me hicieron Pasar a un patio Joder Era verdaderamente Un espectáculo Yo no sé Si ustedes han visto Todas las suciedad Asquerosa Que hay En el programa Que se llama Hay dos programas Mil maneras de morir Y survivor Sobreviví Se llama Es lo más sucio Lo más Bueno En un sucio Trágico Macabro Y abyecto Mil maneras de vivir Y en el otro Este El peligro Llevado a la exaltación A la muerte A la sangre Ayer me tocó Ver en un survivor Sobreviví Como devora Un hombre A un tiburón Entonces Entonces eso Eso es materia Y luego lo ponen A horarios Muy accesibles Como puede ser Este Dos de la tarde Si para que lo vean Los niños Pero tienen que poner Una imagen Un letrero Que dice Fíjate Fíjate que grado Llegaran los programas Que tienen que ponerle De Estados Unidos Un letrero Que diga Este programa Tiene imágenes Perturbadoras Joder Perturbadoras Ya es Enloquecedoras En fin Pero yo lo que Te estaba diciendo Es que llegué Al patio Donde le daban De comer A la multitud Cuando tú Oyes La cosa bíblica De Jesús Estaba Plácidamente Hablando De bienaventurados Que tenéis O discípulos Siete Panes Y siete Peces Y entonces Pues llenar Canastas Poner una canasta Así de buenas A primeras Rú Se hace el milagro Una cosa bella Noble Digna Oh Guau Dirían los jóvenes De la actualidad Guau Pero Vuelvo Cuando estaba yo En ese patio Traspatio Hay un patio Y un traspatio Aquí Es lo que no se ve Por los inodoros Y todo Ahí Unas cinco Lumbradas Con Con Se llaman Vidones No Barriles De metal Abiertos De esos que había De petróleo Ahora me parece Que son de plástico Pero los barriles De petróleo Tengo la seguridad De que no estaban Bien limpios Y ahí En una mesa Grande Destazaban Carne 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 a lo bestia Supongo que Becerros O borregos O lo que sea Y luego las pieles Y todo eso Generaban una cantidad Considerable De moscas Y le echaban A mano abierta A los Vidones Aquellos De cocina Le vaciaban En bateas Ahí Entre el mosquitero Y luego otra señora Ya con bandejas Y perejil Cebolla Ajo Y otras Con un kilo De sal Así o lo que fuera A los siete O ocho Barriles Que había Luego llegó La camioneta De las tortillas Pero venían Acomodadas Como quien Acomoda Maíz O pastura Tortillas Abierto Y con que Echaban las tortillas A unas canastas O a donde las iban A calentar Con palas Con palas Si con palas Una pala Una pala Para agarrar Las tortillas Que estaba el montón De tortillas Ahí Entonces yo Nomás mirando Eso Y decía yo Pero como es posible Era para 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 Kafka Para Luis Buñuel Para una película Surrealista Bueno eso hace Mucho tiempo Ahora en la televisión Eso sería Pues la Si se vuelve Lo vomitivo Es espectáculo Este sería Un espectáculo Extraordinario Entre un montonal De moscas Todo eso Y saben para que era Para darle de comer A la multitud Que habían venido A apoyar Porque les prometieron Barbacoa Y si efectivamente Les mataron Dos o tres becerros Para darles a O cuatro o cinco Los que hayan sido Para todo eso Pero la Matanza El destazadero El carnicero Las moscas Y las tortillas En la camioneta Por favor Díganme que eso Es algo democrático Y la gente Con hambre A gritar Viva el candidato Y levantando las manos Porque iban a comer Obviamente Junto había el camión Cuadrado grande De refrescos Pero no es posible Por eso se enfermaron Setecientos Imagínese usted Que de un supermercado Compran huevos Que ya están Fenecidos Y la falta de higiene Con que lo manipulan La falta de respeto A la gente No, no Bueno Respeto Ya olvídate Que estuviera Comible Pero de todas maneras Y si Tampoco Es que Esa gente No es una prioridad No La prioridad Para estos espectáculos Publicitarios Es la filmación De la televisión Y lo que Diga el candidato Ahora por cierto Quiero señalar Decir amablemente No protestar No es propaganda No es mala leche Estaba yo yendo Hoy en la mañana A las 5.40 O 6.40 Yo creo que fue 6.40 6.40 Debe haber sido Al señor Licenciado Rocha Pasó Las declaraciones Pasó más bien La hija O la señorita Que está con él Pasó las declaraciones De Andrés Manuel Y de Marcelo Ebrard Fueron Particularmente Extensas Extensas Para lo que suelen Darle En la televisión Para lo que suelen Conceder Que generalmente Es una frase Es una frase que no se oye Y termina Estas fueron como de Dos minutos y medio Yo sé medir muy bien De dos minutos y medio A tres Yo también las vi Las de Andrés Manuel Y después Y después las de Marcelo Ebrard Un poco más corta No les oí Ni madre No les entendí Nada El sonido De Andrés Manuel Estaba tomado De un celular Y Rocha Y Rocha No explicó Ni dijo Nada Ustedes Seguramente Van a argumentar Mira Saldaña O como Como me dice Un güey Vejete Es que estás viejo Y no oyes Es natural Espérate Espérate Cuando la edad Viene El tímpano La oreja Lo que tú quieres Y mandes Y por más que le pongas No oyes Entonces yo argumento Y pregunto ¿Por qué a todos Los demás Del programa Les escuché Y les entendí? Respóndanme Y salió Pues también Las declaraciones De Enrique Peña Nieto De Josefina Y se oían Perfectamente Se oían perfectamente Como tú Los subrayas Tengo la seguridad Ana Lilia Que si yo te pregunto ¿Qué dijo Andrés Manuel? No me lo podrás decir No era audible No se quedaba No se queda En la mente Del que está oyendo Lo que dijo Andrés Manuel Así no se puede Lo que yo recuerdo Habló del ejército Que debería De regresar A los cuarteles Y debía hacerse Por eso Por eso Olvídate Muy bien el mensaje Las ganas No hablamos del mensaje Hablamos de la putrefacción Asquerosa De querer Que nosotros Sepamos Que es democracia Cuando es una serie De estrategias Y maquinaciones Para que gane Lo, el, la, los O el sistema Previsto Pero entonces Lo que a mí me enca Lo que a mí me enoja Es que Me encanija Puede ser un poquito más Me encanija Gracias Ana Ana Lilia Me encanija Que traten de engañarnos No puede ser Si nos dicen Que hay democracia Hagámosla Si me dicen Que gane el mejor Que gane el mejor Pero si me dicen Que va Si me dicen Éntrale Y hay trinquete Todavía El señor Licenciado Don Roberto Cril Si que haya Pista pareja Como Hijo Cómo va a haber Pista pareja Si 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 es un estudio De televisión No puede ser No puede ser Y Lamentablemente Pues uno Lo ve Yo me siento En la necesidad De decirlo Pero Francamente No No estoy conforme Y Y también Cómo se le puede pasar A Rocha Es decir No oye No se entiende Qué dijo Vamos a ser Traducible Yo sé Que presentan Muchas cosas Y que son Prácticamente Los dos punteros Y señeros Dentro de la comunicación En los que Se les permite Que tengan Un punto Disidente Sin que les quiten El programa Hay que decirlo Claro No encuentras A diez Es que no es Explicable Porque yo pienso Que en los medios Profesionales Tienen equipo Para limpiar El audio Señor Saldaña Tienen equipo Para todos Lo que tienen Que limpiar Es su Otras cosas De su espíritu Y de su interior Cuéntame Qué hay por ahí Bueno pues También Hemos estado Pues muy al pendiente De Yo escuché Yo escuché Que Andrés Manuel López Obrador Recibió el apoyo De empresarios De Coahuila Que le ofrecieron 300 mil votos Ajá Parece ser Que López Obrador Está cambiando Su esquema De comunicación De relación De manera Muy exitosa Con ese sector De la sociedad Que pues Le atacó Tan fuertemente Bueno dice aquí Saldaña Están sobreponiendo Una estación En inglés Dice Es una Obstrucción A Juix Lo dice En el En el Twitter Responde Calderón A Maestra Oportunidades Es para los pobres Chaimón Ah sí Yo dije Dije bueno Ya que le respondió A la maestra Usted No tiene derecho A recibir Una pensión La maestra Que quería ser Triquete Que ganaba 10 mil pesos Que tampoco Es como para echar Campares a vuelo Pero este No es al vuelo Jóvenes Es a vuelo Sin la L En el espíritu Del idioma Es echar Campanas A vuelo No al Como dicen Los locutores A vuelo A vuelo Ah sí Como tocan Las campanas Tocaron A rebato Busca rebato Que tocaron Muy fuerte Porque había un problema En el pueblo Tocaron A rebato Está Así Así me explicaba Arrigo Cohen Que el espíritu Del idioma Reclama ciertas Normas Pero De que estaba yo Es que me Me bifurco Bueno Luego regresamos A la taquería Peña Nieto Como se ha estado Manejando En twitter La taquería Peña Nieto Así le están Llamando Aquí dice Que Calderón Le estaba Diciendo A la maestra Le Calderón Le decía A la maestra Tú no tienes Derecho A lo de Oportunidades Y tal Pero la maestra Le hubiera Dicho Bueno También Examine Usted Los aguinaldos De la clase Política Porque Si defensores De derechos Humanos Ganan Haciendo Honor A su Puesto No pueden Tener un aguinaldo Que rebase Digamos Un puesto De esa naturaleza Unos 50 mil pesos Al mes Por la personalidad Por su criterio Por el peligro Por todo Y la gente De su oficina Y un aguinaldo De 25 mil Estaría Excepcionalmente Decente Pero La maestra Le hubiera Dicho eso Porque no revisa Tan bien El aguinaldo De sus Ahora Arrebato Señor Tardaña Ya lo encontré Es un llamamiento O Arrebato Es un llamamiento O convocatoria Que se hace A los vecinos De un pueblo A toque de campana Para avisarles De un peligro O una catástrofe O viol Decían en Francia No Cuando Gritan ahí Chistosamente Los pueblos Pequeños También Sonaban las campanas A Arrebato Y los franceses Decían O viol O viol Quiere decir La están violando A la violación A la violación Estaba sucediendo Un caso De violación Y llamaban A todo el pueblo Para que fuera A evitar Ese caso De violación Y a los franceses Lo dicen Con mucha Con mucha risa Y con mucha picardía Bueno Adelante Ah Espérate Saldaña Este es el enlace Donde responde Calderón A la maestra Si yo Yo vi la respuesta De Calderón Muy indignado Pero también Chacoteó tantito Ahí Chacoteó al último Dice Y atrás De la raya Que estoy trabajando También otra persona Lo dijo No lo dijo Lo oíste tú No Ah Si 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 dijo Atrás de la raya Que estoy trabajando Lo cual Indica Indica un poco Señor licenciado A ver si aquí Lo vemos En la esta Porque yo me acuerdo Que dijo Hasta dije No Está confundiendo Imagínate que no No va Pero te dibuja Mucho El hecho De que Calderón En estas circunstancias Cuando estaba Confrontándose Con un evidente Caso de corrupción No porque sea Pequeña Esa corrupción De una maestra Que quiere Como dice Como los becerros Tomar leche Y tomar de la ubre De su mamá vaca Entonces Hay dos cosas Entonces No se puede Pero es Finalmente Es Déjame ver Déjame ver Aquí como le quito Es Abusar Es abusar De alguna forma Pero si Calderón Dijo Atrás de la raya Que estoy trabajando Me parece Que es Algo Fuera de lugar Bueno Así decían Los merolicos ¿No? Yo cuando era chiquita Por eso Por eso Así Ya sabemos Que si lo decían Pero no podía Calderón Decir así Bueno Se siente Como merolico Porque dice Atrás de la raya ¿No? Si Ahora El asunto Está también En que tenía Un sombrero Como el de Televisa Como un señor Que usa La televisión Para El de ¿Cómo se llama? El de Iniciativa México Lo cual Habría que Tener Mucho cuidado La gente De su De su Sequito O como se llama Ahí está A ver si se oye Si porque partimos De la buena G de la gente Partimos de la buena G de la gente Le preguntamos Cuánto gana Y si gana Menos del ingreso Que son más o menos 4 o 5 salarios mínimos Entonces La incluimos Usted para ser incluida Seguramente no dijo El ingreso verdadero Que tiene Así que yo con mucho gusto Reviso su caso Porque el programa De oportunidades Debe ser para la gente Pobre Y usted No está entre la gente Más pobre Gracias Gracias Maestra Yo le suplico Que me deje Apoyar a la gente Que si lo necesita Usted está libre De hacer toda la grilla Que quiera Pero atrás De la raya Estoy trabajando Por favor Si lo digo Bueno Este Dos cosas Le digo a la maestra Que tenía Bueno Es maestra Y Ahora Espérate Espérate Que aquí viene A cuento Viene a doc Como debe decirse Correctamente Mi verso Está reprochándole A la maestra Que tiene un acto De corrupción De mamar Y tomar leche Es decir Quiere chupar Por los dos lados La política En esencia Que estaba Frente a él No es más Que un pálido reflejo De lo que es El gran político Que no bien Termina un puesto Cuando ya Anda arañando El próximo puesto Que sigue Donde si puede Donde si puede Tener dos Y cobrar Por dos o tres Lugares Lo hace Sin pudor Así es Si pero eso Eso hay que decirle Al señor licenciado Que está trabajando Atrás de la raya Parecer Quiere el denuedo De vuestro Proceder Loco El niño Que pone el coco Y luego le tiene miedo Es decir De qué se espanta De cómo rechaza No rechazó A fondo Pero tiene que acostumbrarse A vivir En la corrupción Que el mismo sistema Ha creado Si se es lógico No puede espantarse De una creación Del sistema Y la corrupción Hasta el momento Actual Es el fruto Más esplendoroso Y grande De la democracia Mexicana La corrupción Es el fruto Más grande De la democracia Mexicana He dicho Y son las once De la mañana Voy a luchar A ver si alguien En Jalapa Me quiere recibir Porque no hay ninguno Que quiera Contestar el teléfono Hay problemas Que hay que Solucionar Y todos Están en junta Todos están Ocupados ¿Por qué señor licenciado? ¿Por qué señorita licenciada? ¿Por qué no contestan El teléfono? Son funcionarios públicos Sabemos De la alta investidura Pero cualquier Mequetrefe De tercera No se necesita Tener un gran puesto Para negarse Que barbaridad Por eso Ya estoy Ya muy Como diría yo Satisfecho Ya estoy satisfecho De la ciudad Ya quisiera yo Cambiarle Bueno Adelante Mi queridísima Ana Lilia Cuéntame cosas Bueno pues También están Comentando Que El que usted Participara En el canal 21 Le daría un gran Prestigio A esa Televisora Igual que El que invitaran A otros Destacados Periodistas Que están Que están Congelados Que están Fuera del aire No pues Todos los que Corrió Peña Nieto Del canal 4 De allá De Estados De México Y la señora Esa No me acuerdo Cómo se llama Que también me dijo Que estaban Haciendo televisión Para jóvenes No lo que quieren Son los votos De la juventud Y hacer al joven Un nicho De mercado Pero del Estado De México Corrieron 4 Me dice También No sé A ver si encuentro El señor Licenciado Lamón Ya Terevale Ya no está Dice Ana Rivera En Twitter Que no retiraron Lamón De ABC Radio Que lo cambiaron A las 6 de la tarde Ah que bueno Donde menos se oiga No hay problema Adelante No les perdono El retiro Del querido maestro Saldana No no se preocupe Pues si es Es lo natural Yo asumo Mi responsabilidad Y sé que obviamente No quepo En muchos lugares Y pues Tengo que tragar Como le decía Yo a Pancho Y si pues Es muy trascendente Que vengas aquí Y digo Bueno pues a ver Demuestro Vamos a comenzar Sin cobrar Para experimentar A ver si hay auditorio Pues no quieren Porque le digo Porque no tiene usted No pensé yo No se lo dije Porque no tiene usted Las agallas Para decirme No me convienes Y se acabó Pero luego se les retaca La boca Y se les llena Hablando a los mismos Comunicadores A los mismos patrones De la televisión Y de la radio Para decir Aquí hay libertad De expresión No es cierto Hay una libertad De expresión Auspiciada Y la que conviene Y si el micrófono Cuando no conviene No se oye Pásalo de esta mañana No se le entendió A Tres Manuel Así es Que esa es la finalidad Claro Es cuanto Es cuanto mis queridos amigos Nos vemos Hoy es viernes No es jueves Es jueves A ver si mañana Tenemos más suerte Este Con el asunto A ver cuántos habría No habría Este Bueno A ver si tenemos más suerte Con el asunto técnico Eso pero vamos a platicar Después Los invitamos A que nos acompañen El próximo sábado Tres de marzo A las diecinueve horas Sí, sí, sí Domingo cuatro de marzo Dilo, dilo, dilo 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 Solo por cantar Hoy vamos a estrenar el póster Aparte su póster Porque está de poca En el teatro de la ciudad Y agradecemos al auditorio De radio lanuevarepublica.org De notipoemas.com De radioamloTV De alcalorpolitico.com De poderciudadano.mx De openmagazine De jóvenes con oronas De lapatriaesprimeroblogspot.com De lagaceta.org De Red Fuente Sur En Uruguay En Montevideo, Uruguay 105.3 FM En Tegucigalpa, Honduras 10.15 AM En Táchira, Venezuela 92.5 FM Y también en Radio Daniel Billetti En corresponsales del pueblo.org Y una nueva transmisora Que empezó el día de hoy En la revoltosa De fblogspot.com ¿Dónde está eso de la revoltosa? La revoltosa de fblogspot.com ¿Ah, es aquí en México? Es en el DF ¿Ah, qué atón? Bueno, saludos a la revoltosa Adelante A los radios Les agradecemos Y nos escuchamos mañana Hasta mañana Hasta mañana Música Se tardó ¡No, eso! ¡No! ...con internet para mantener En su espacio A tan importante comunicador ¡Ah, es una cosa! ¡Esto ya está la madre De tantas demagogías De tantas entrevistas Y tanta inseguridad ¡Ah, es una cosa! Gracias por ver el video.